¿Qué es Rosh Hashanah? La santificación del mes, cómo funcionaba con los testigos, qué significan las festividades en general, alágicamente hablando, legalmente hablando, de hecho ahora es interesante, no me voy a detener en el tema, pero es interesante, estamos cerca de Pesach y todo el tratado talmúdico de Rosh Hashanah justamente empieza con Pesach, porque Pesach es Rosh Hashanah Liragalim, tiene un nombre de Rosh Hashanah también, tiene un nombre de comienzo del año para el tema de fiestas, ¿Qué tiene que ver con las fiestas? Más allá de que Pesach es la primera fiesta del calendario judío, lo que tiene que ver con las fiestas dentro del mundo talmúdico, halágico, es que es el comienzo de las festividades para los Nedarim Nedavois, para las donaciones que uno quería hacer al Pesach Amígdash, al templo, si uno quería llevar una ofrenda, uno no puede atrasarse, si uno prometió que uno va a llevar una ofrenda, no puede atrasarse, ¿Ahora qué significa atrasarse? Bueno, comienza a contar el atraso a partir de Pesach justamente, así que Pesach también es llamado a Rosh Hashanah en el Talmúd, lo que vamos a estudiar ahora son las últimas líneas del tratado entero, al final de todo el tratado de Rosh Hashanah se habla justamente de los rezos de Rosh Hashanah, del Shóifar, cómo se toca el Shóifar, lo que yo decía antes que es interesante es que son las últimas páginas nomás que hablan de este tema, el resto habla de otras cuestiones. Nosotros vamos a estudiar Daf Lamedhei Amudhei, una parte de la página 35a, el último pedacito, para ponernos en tema, por así decir, la Mishnah enseñaba, esta Mishnah está en Lamed Gimel Amudveis 33b, la Mishnah enseñaba que, por supuesto, hay un rezo especial de Rosh Hashanah, que es un rezo un poco más largo que el rezo normal de todo el año, y el Talmúd explica detalle por detalle cómo tiene que ser el rezo de lo que se llama Shahris, a la mañana, Musaf, un poco más tarde, es muy amplio, no nos vamos a meter en esto, pero el punto es que hay una discusión entre Jajomim y Rabangamliel, en la Mishnah, que hoy vamos a estudiar algunas partes de esa discusión, pero voy a decir la Mishnah rápidamente, el pedacito que importa para nosotros ahora, porque justamente de esto vamos a estudiar, entonces, pasamos a 33b, el final de la Mishnah dice lo siguiente, que Shem Sheshliach Zivur Hayav, así como el enviado de la congregación, lo que la gente llama en general Hazan, lo Hazan tiene que ver con cantar y cánticos, etc., en este caso tiene más que ver con ser el enviado, el líder de la congregación que reza, por los demás, para los demás, ya vamos a ver esto, así como el Sheshliach Zivur, entonces, él está obligado a rezar, como cualquier Yahudi, de la misma manera, todo individuo tiene que rezar, Rabangamliel Leumer, dice Rabangamliel, El enviado de la congregación, cuando él reza en voz alta, él hace que todo el resto de la congregación, siempre y cuando haya un minyan, un quórum de 10 hombres mayores de 13 años, que el resto de la congregación cumplan su obligación de rezar, incluso si no rezar, incluso si no rezar, en el Yujo Noruj, en el código de ley judía, esto no es una clase de Al-Ajá, así que no voy a entrar en los detalles de eso tampoco, pero en el Yujo Noruj, se explica que hay que escuchar palabra por palabra de lo que dice el Hazan, y no es tan simple que todos los días uno cumple su obligación, ahora estamos hablando de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son rezos difíciles, diferentes, más largos, etc., Bueno, entonces, ahí todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo, ¿qué quiere decir? Jajamim y Rabangamliel, que a través de escuchar palabra por palabra del Shliach Zibur, del líder de la congregación, uno cumple su obligación de haber rezado, incluso si no rezó. Ahora bien, eso era lo que decía la Mishnah, vamos ahora a la Gemara, al Talmud, ahora sí a terminar 35a, estamos un poquitito después de la mitad de la página. Dice Rabi Yoshua Ben-Leivi, Esto es en realidad la respuesta a una pregunta que vino antes, que no viene al caso ahora toda la pregunta, el problema, pero esto nos sirve para explicar la Mishnah, que dijimos antes. Es igual, el individuo o la congregación, Por cuanto la persona dijo en Musaf, en la plegaria adicional, que la plegaria adicional es un reemplazo de las ofrendas adicionales, como nuestros sabios dicen en otro organo del Talmud, que los rezos son reemplazos de las ofrendas. Entonces, es igual, el individuo o la congregación, si la persona dijo, porque no tiene sidur, no tiene libro de rezos, que antiguamente no tenían libros, entonces había que sabérselo de memoria, si la persona dijo simplemente, en tu toiro está escrito diciendo que hay que traer ofrendas, ya cumpliste la plegaria de Musaf, ya cumpliste. A pesar de que no sepas todos los detalles de cuál es la ofrenda, y cómo se llevaba, y con cuánta harina había que llevarle, y con cuánto aceite había que llevarle, etc. Con cuánto vino. Bien, ahora sí, vamos al final, final, son las últimas diez líneas más o menos. Omar Rabi Lazar, dice Rabi Lazar, Uno siempre debe, yasdir viene de la palabra seider, seider quiere decir orden, o sea, tenés que estar ordenado, tenés que saber qué vas a decir, cómo vas a rezar, prepáralo, y después reza. Preparate primero el texto que vas a decir, y después pronuncialo. De hecho, esto está en el Yohan Arus también, principalmente Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son rezos largos. El Hazan, el Shleach Zibur, el líder de la congregación, tiene que saber qué es lo que está diciendo, y tiene que tenerlo claro en su boca, digamos. Tenés que ordenarte el rezo, prepárate, y después rezas. Api Hasid, se acuerda al pensamiento Hasidico, ni qué hablar, uno tiene que pensar en la grandeza de Dios, está en el Yohan Arus también, en la bajeza del hombre, hay que prepararse, hay que prepararse para rezar. Esto va a que dice Rabi Lazar, y esto viene en continuación de la discusión entre Hachomim y Raban Gamliel, que mencionamos en la misión anteriormente. Tiene sentido lo que dijo Rabi Lazar, Rabi Abba está diciendo, tiene sentido lo que dijo Rabi Lazar, en los rezos de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Prakim, literalmente Prakim es de tanto en tanto, que se refiere a las fiestas, así explica Rashi, se refiere a las fiestas, por cuántos son rezos, de vuelta, difíciles, más largos, complejos, entonces, es necesario que el Shiliach Tzibur, el líder de la congregación, revise anteriormente, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, qué partes, etc., y después reza. Ah, Valdejolashanah, pero los rezos de todo el año, la gente está acostumbrada, no se olviden que la gente reza tres veces por día, y el rezo es básicamente lo mismo, cuando hablamos de rezo, decimos la amidad, las 18 bendiciones que decimos todos los días, tres veces por día, la gente se la sabe, entonces no es necesario preparar de antes para el rezo. Esto es lo que dice Rabi Abba, entonces, Rabi Alazar dice que hay que prepararse, Rabi Abba dice, sí, pero ¿sabes qué? Vamos a circunscribir las palabras de Rabi Alazar a tales casos, ¿cuáles casos? Rosh Hashanah, Yom Kippur y las festividades. Pero durante el resto del año no es necesario prepararse, abrí el texto y lees, porque igual estás acostumbrado. Pregunta el Talmud, Eini, ¿en serio? ¿No es necesario prepararse durante todo el año? Dejá Rabi Yehuda Mesader Tzleisei Un Matsli? ¿Es sabido que Rabi Yehuda, él preparaba el rezo, Mesader, de la palabra Seider, ordenado, se preparaba, y después rezaba? Entonces vemos que hay que prepararse. Rabi Abba dice que no es necesario prepararse todos los días del año, pero Rabi Yehuda lo hacía, entonces ¿es necesario prepararse o no? El Talmud responde, Sha'an y Rabi Yehuda. Es diferente la historia de Rabi Yehuda. ¿Por cuánto Rabi Yehuda rezaba de 30 días en 30 días? ¿Rezaba todos los días? No. ¿Tres veces por día? No. De 30 días en 30 días. Entonces, ahora explico esto, entonces, es como si rezase en un Yomtef, en una festividad, que no hay todos los días festividad, dice el versículo, una persona de buen corazón, siempre está alegre, siempre es un Yomtef, ok, pero es una persona de buen corazón, alevay, ojalá, etcétera. El punto es que Rabi Yehuda, por cuánto él rezaba cada 30 días, no tenía el rezo tan acostumbrado en sus labios, en su boca, etcétera, entonces antes de rezar se preparaba. Pero, como dijo Rabi Abba, todos los días, para una persona que reza 3 veces por día, todos los días, no es necesario prepararse. Paréntesis, no es tan laguemore, no se discute acá, simplemente para que no queden dudas, ¿cómo es esto de que Rabi Yehuda rezaba cada 30 días? Y yo, y aquel, etcétera, todos rezamos 3 veces por día. Y la idea es, Rabi Yehuda era, Toirá soy humanás soy. El estudio de Toirá era su vida, era su oficio, él vivía de eso, no estoy hablando de términos económicos, él estudiaba Toirá todo el día. Entonces, para una persona así, un tzadik de ese calibre, etcétera, él puede rezar cada 30 días, era correcto para él, es lo correcto. Para nosotros, etcétera, Alevai, ojalá nuestro rezo sea escuchado una vez por día, dos veces por día, tres veces por día, y como dice el Talmud, en otro lugar, ojalá rezásemos todo el día. Pero bueno, este es Rabi Yehuda, entonces, quedan, digamos, las palabras de Rabi Yehuda, que uno tiene que preparar su rezo, circunscriptas a Rosh Hashanah, Yom Kippur, y las festividades, que son rezos diferentes, para todos los días, no es tan necesario, porque ya estamos acostumbrados. continúa la gemora, Oma Rabajo, Baraviro, dice Rabajo, Baraviro, Oma Rabi Shivo, me hasido, dice Rabi Shivo, me hasido, Raban Gamliel, como dijimos anteriormente, de la Mishnah, y por eso la cité, Raban Gamliel opina, que el Shli Ahtzibur, el líder de la congregación, cuando él reza, Moitzi es a Rabi, mi edey hoi bason, él hace al público, cumplir con su obligación de rezo, no es necesario que ellos recen, la pregunta es, ¿quién es el público? Ase ya de un Minyan, o no Minyan, por supuesto, había un Minyan, tiene que haber un cuorum de 10 hombres, mayor de 3, etcétera, pero la pregunta es, ¿a dónde estaban? ¿Estaban ahí con el Shli Ahtzibur o no? Dice Rabaviro, para Raban Gamliel, la opinión de él es, que incluso Amshbesod, es la gente que estaba en el campo, que no podía venir a la sinagoga a rezar, no estamos hablando de un Yomtev, en cuyo caso no se puede trabajar tampoco en el campo, etcétera, estamos hablando de un día común, para Raban Gamliel, el Shli Ahtzibur, el líder de la congregación, cuando él reza en voz alta en la sinagoga, incluso alguien que no lo está escuchando, está muy lejos, está en el campo, cumple su obligación de rezar, con el rezo del Shli Ahtzibur, en las palabras de la que more literalmente, Afilu Amshbesadeis, incluso la gente que está en el campo, y ni que hablar, obvio, que las personas que están en la sinagoga, escuchando efectivamente al Shli Ahtzibur, perdón, al líder de la congregación, ellos también cumplen su obligación, no solamente los que están en el campo, los que están acá también, pregúntale a que more, ¿cómo es eso? los que están en el campo, son por así decir, una situación de fuerza mayor, no pudieron venir, están lejos, están trabajando, de vuelta no estamos hablando de Yomtev, ni de Shabes, están trabajando, están ocupados, no pueden dejar su trabajo, para venir a rezar, incluso en la que more en Broges, hay toda una discusión, sobre si los obreros, los poyalim, los trabajadores, jornaleros, etcétera, pueden dejar su trabajo, para ir a rezar, porque al fin y al cabo, les están pagando, para ir a rezar, yo estoy pagando, para que me junte las aceituras, las uvas, etcétera, y vos te fuiste a rezar, yo estoy pagando, estás rezando con mi dinero, mi tiempo, es una discusión, que no viene al caso ahora, el punto es, que Hanei, los que están en el campo, Anisei, ¿por qué el Shliach Zibur, el líder de la congregación, puede hacer cumplir, según la opinión de Raban Gambian, la obligación de rezo, para ellos que están en el campo, porque es una situación de fuerza mayor, no pueden venir a la sinagoga, Hanei, lo dio Anisei, pero los que están en la sinagoga, ¿cómo es esto? ¿Qué recen? ¿Por qué no abren el libro y se ponen a rezar? ¿Qué es esto de que tiene que venir el Shliach Zibur, el líder de la congregación, y rezar por ellos? Reza vos, si estás en la sinagoga, tenés tiempo, tenés posibilidad de hacerlo, De Tanei, Abba, Abba, Drabiñómin Barhía, porque enseñó, Abba, así se llamaba, el hijo de Drabiñómin Barhía, Amshahorekoyanim, Eynan Michalabraha, esta es la prueba de lo que dijimos recién, traduzco, las personas que están tras los Koyanim, sacerdotes, ahora explico, no quedan incluidos, o sea, están excluidos de la bendición, ¿qué quiere decir? hay diferentes costumbres, en Erzizroel, fuera de Erzizroel, para Asfardim, Ashkenazim, etc., en Jabad, Virjas Koyanim, la bendición de los Koyanim, que suben los sacerdotes, a una plataforma, se llama Dujan, etc., se hace en Yomte, en las festividades, cuando los sacerdotes, los Koyanim, suben a la plataforma, ellos bendicen, hay un texto específico, Yavarek, etc., ellos bendicen a la gente, si uno está parado atrás, de los Koyanim, o sea, viendo la espalda, de los Koyanim, no está incluido en la braja, tenés que estar, por así decir, adelante de los Koyanim, ellos deberían estar, entre comillas, mirando, y uno mirándolo a ellos, no se los puede mirar, pero digamos, frente a frente, y ahí estás incluido, dentro de la braja, pero si vos estás atrás, de los Koyanim, no estás incluido, en la braja, con esto, Avabred Rabiñam Barjia, quiere probar, que, Amshib Sadois, la gente que está en el campo, no solamente, no está viendo, a los Koyanim, no está ni atrás, de los Koyanim, no está ni en el lugar, están en otro lado, ¿cómo es esto, de que el Shliach Sibur, el líder de la congregación, hace que ellos, que están en el campo, cumplan su obligación, ¿cómo es la historia? Perdón, no los que están en el campo, los que están en la sinagoga, en la sinagoga, no están prestando atención, están ahí, simplemente por escuchar, el Shliach Sibur, cumple su obligación, no tiene sentido, Elo, entonces, vamos a cambiar, la frase, digamos, de Rabavira, Kiyasa Rabin, cuando vino Rabin, Rabin era uno de estos Rabinos, había varios, que viajaban entre Bovell y Eretzisroen, cuando vino Rabin, Omar Rabiankoi Baridi, dijo Rabiankoi Baridi, Omar Rabi Shimon Hasida, el nombre de Rabi Shimon Hasida, es lo siguiente, y esta es la última línea de la Gemora, Loipatar Rabangambliel, Elo, Amshibasadois, Rabangambliel, nos terminamos igual, en un minutito terminamos, Rabangambliel, decía, que quienes son los que están, exentos, de decir las bendiciones, etc., del rezo, tomando en cuenta el rezo, del líder de la congregación, el Shliach Sibur, Amshibasadois, los que están en el campo, ellos solamente, antes dijimos, en nombre de Rabi Shimon Hasida, Rabi Shimon Hasida, perdón, que, los que están en el campo, y los que están en la sinagoga, cumplen su obligación de rezar, según la opinión de Rabangambliel, con el rezo de Shliach Sibur, ahora cambiamos la versión, por cuanto no tiene sentido, los que están en el campo, pobre gente, están ahí, no pueden volver, los que están en la sinagoga, que hablan el libro, y que recen, entonces, ahora de vuelta, el texto correcto, de lo que dijo Rabangambliel, es, Loipatar Rabangambliel, no exemptuó del rezo, Rabangambliel, excepto, Elo, la gente que está en el campo, Maitaimo, ¿por qué? ¿por qué los que están en el campo, cumplen su obligación de rezar? Con el rezo del líder de la congregación, Mishundi Anisi Bimeloho, porque están, forzados, en trabajar, es una situación de fuerza mayor, no pueden dejar el trabajo, para venir a rezar, a Balbeir, pero los que están en la ciudad, esos supuestamente tienen que rezar, estás en la ciudad, tenés tiempo, tenés posibilidad, andar a la sinagoga, y rezar, Rashi dice, ¿qué significa que el, Shliach Zibur, el líder de la congregación, no exemptúa, de la obligación de rezar, a quienes están en la ciudad, lo Yanisi, no son forzados, y pueden ocuparse, de acomodar el rezo, preparar, e ir a rezar, este es el final, termina el capítulo, cuarto capítulo de Rosh Hashanah, que se llama Yom Teh, así empieza, y con esto termina, el tratado talmúdico, de Rosh Hashanah, entonces, simplemente en resumen, y después pasamos a un pedacito, una charla interesante del Rebe, justamente sobre esta cuestión, en resumen, para Raban Gamliel, la opinión de él, y, al respecto de Rosh Hashanah, y Yom Kippur, esta es la laja, la opinión de él es que, aquellos, perdón, aquellas personas que no pueden ir a la sinagoga, ni que hablar, aquellos que van a la sinagoga, pero no saben rezar, son, exentuados, cumplen su obligación del rezo, a través de escuchar, al Shliach Zibur, a través de escuchar al líder de la congregación, esa es la opinión de Raban Gamliel, para Jajomim, para los sabios, que discuten con Raban Gamliel, cada uno tiene que abrir su libro, rezar, no me vengas a decir que estás en el campo, acá y allá, no tiene nada que ver, muy bien, el Rebe tiene una charla larga, sobre este tema, no voy a explicar toda la charla, porque va a llevar mucho tiempo, no es el objetivo, pero ponemos una necuda, un punto interesante, el Rebe se detiene a entender, el por qué, en qué están discutiendo, Raban Gamliel y Jajomim, de vuelta, Jajomim dicen, vos tenés que rezar tu propio rezo, cada persona en la congregación, tiene que rezar su propio rezo, Raban Gamliel dice, no, el líder reza, y el resto escuchan, y con esto cumplen, ¿cuál es la discusión? ¿cuál es la lógica? se dice Svaras Amachloikes, ¿cuál es la lógica de la discusión? ¿por qué discuten? ¿basados en qué? el Rebe trae, para explicar esa discusión, otra discusión, entre Raban Gamliel, y Jajomim, y los sabios, que a partir de entender esa otra discusión, que digamos, es más clara y más simple, vamos a entender esta discusión también, y el Rebe después la aplica a otros lugares, de vuelta, es una charla larga, el Rebe trae una historia de Raban Gamliel, que no tiene que ver directamente con Péjsaj, pero es interesante que hay puntos que se tocan en Péjsaj también, el Rebe trae Lagmore en Brojes, Lagmore en Brojes dice, que una vez, Raban Gamliel hizo un decreto, el mismo Raban Gamliel que estamos hablando, hizo un decreto, que todo Talmud, todo estudiante que no es Toi Hoi Kebaroy, que no es por adentro, como es por afuera, o sea, en términos sencillos, que no es honesto, que hay hipocresía, se siente a estudiar, y tiene la kippah, y la barba, y todo, pero después hace cualquier cosa, o piensa en cualquier cosa, etcétera, todo estudiante que no es Toi Hoi Kebaroy, que no es por adentro, como tiene que ser por afuera también, queda automáticamente echado de la yeshiva, lo echamos de la yeshiva, ¿qué pasó? Se vació la yeshiva, no quedó nadie, entonces, ¿qué hicieron los hajomim? Los colegas, digamos, de Raban Gamliel, lo echaron a Raban Gamliel, y lo pusieron a Rabi Lazar Benazaria, como líder de la yeshiva, Rabi Lazar Benazaria tenía 18 años, por eso digo que tiene que ver con Pesach, en la Gada de Pesach contamos, que Rabi Lazar Benazaria dice, yo tengo como 70 años, lo exagí, si no tuve el mérito de que se diga, no importa, pero aquí quiere decir que tengo como, como 70 años, ¿tenes 70 años o no tienes 70 años? ¿Qué significa tener como 70 años? Nuestros sabios cuentan, en esta historia justamente, que lo echaron a Raban Gamliel para ponerlo a Rabi Lazar Benazaria, que Rabi Lazar Benazaria tenía 18 años, y tenía vergüenza, ¿cómo yo voy a ser el líder de la yeshiva? No tengo ni barba blanca, etcétera, entonces, la esposa rezó por él, etcétera, le crecieron 18 pelitos blancos en la barba, entonces era, ¿qué ven, Shivim Shana? Como 70 años, ¿cuál es la discusión entre Raban Gamliel y Hachomim al respecto de la yeshiva? Para Raban Gamliel lo importante es Eijus, calidad, ¿sabes qué? Si los Talmidim, los estudiantes que hay en la yeshiva no son de buena calidad, así que la yeshiva esté vacía, pero hipócritas, etcétera, no quiero, ese Raban Gamliel, para Hachomim, Camus, cantidad, cuando hay mucha cantidad, es tan pesado como calidad, mucha cantidad pesa tanto como calidad, esto es lo que dice Hachomim, entonces, volviendo a nuestra discusión en Rosh Hashanah, ¿qué es lo principal? El rezo del líder de la congregación, llamémoslo calidad, se supone que es una persona que está en Yohonaro también ampliamente explicado, ¿cómo tiene que ser Shliach Zibur? ¿Tiene que tener barba? no tiene que tener barba, tiene que ser apropiado, adecuado, querido por la congregación, etcétera, tiene que saber lo que dice, entonces, para Raban Gamliel lo que importa es el Shliach Zibur, es el líder de la congregación, el resto que escuche, no pasa nada, si vos sabés rezar, rezar, pero no pasa nada, vos escuchás lo que dice Shliach Zibur, lo importante es Eijus, calidad, para Hachomim, para los sabios, no, cada uno tiene que rezar, lo importante es el Zibur, es la congregación, todos juntos rezando, se transforman en una cosa nueva, no son simplemente 10 tipos, o de ahí en adelante, que están rezando juntos, pero son 10 tipos individuales, se transforman en un Zibur, en una congregación, una cosa diferente, superior, a simplemente la sumatoria de 10 personas, y esto lo sabemos porque nuestros sabios dicen, todo lugar donde hay 10, Yaudim, la presencia de Dios, reside en ese lugar, y esta es la discusión, entre Hachomim, y Rabangamliel, entre Hachomim, y Rabangamliel, si lo principal es la calidad, o si lo principal es, la cantidad, en la práctica, ya explicamos, que el Alahar, el Rosh Hashanah, el Shliach Zibur, etcétera, no quiero meterme más, en cuestiones alágicas, en la práctica, para terminar, hay una explicación interesante, de qué significa un Zibur, Zibur literalmente, quiere decir congregación, dijimos recién, que la sumatoria, la congregación, es más que la sumatoria, de 10 personas, etcétera, Zibur, hay quienes dicen que, es, Roger Stavos, un acróstico de 3 letras, Tzadik, Beis, Reish, Tzadikim, Beinonim, y Reshoim, Tzadik significa justos, Beinonim significa, intermedio, sea lo que fuera que quiere decir, hay que estudiar Taña, y Reshoim, significa malvados, sea lo que fuera que quiere decir, hay que estudiar Taña también, un Zibur, una congregación, es cuando estamos todos juntos, es cuando, participamos, e incluimos, a todos los Yodim, como decimos en el rezo, todos los días, y tres veces por día, Bargeino, Abinu, Kulano, Keehad, traducción literal es, bendícenos a nuestro padre, a todos juntos, pero en Hasidio se explica, cuando va a ser Bargeino, Abinu, cuando Dios realmente nos va a bendecir, cuando Kulano, Keehad, cuando estemos todos juntos, cuando aprendamos a incluir a cada persona, sin excepción, a todo Yodí, sin excepción, dentro de nuestros rezos, dentro de nuestras filó, dentro de nuestras oraciones, etc., entonces vamos a hacer un Zibur, entonces realmente vamos a hacer más que la sumatoria de personas, y entonces realmente va a ser Bargeino, Abinu, Dios nos va a bendecir, con todo lo que necesitamos, tanto en lo material, como en lo espiritual, para que estemos todos bien, para que podamos traer Mashiach, pronto en nuestros días, y tener a kosher, un frelich, un Pesach, un Pesach apropiado, de acuerdo a todas las leyes, de las comidas de Pesach, etc., y lo principal, y lo más importante, que sea con alegría.